Bienvenidos a mi canal de Youtube Hoy os traigo un vídeo sobre lo que no puede faltar en vuestro bolso Siempre... Bueno, siempre voy con un bolso grande Excepto mi Michael Kors, que es más pequeñito Aunque sigue siendo un poco grande Tengo mi Chanel Tengo mi Chanel Mi Michael Kors, estos dos los uso mucho Porque me gustan bastante El nuevo que os enseñé Mi Victoria Secret Y luego este Que lo uso más en invierno porque da mucho calor Que es así... Más de pelo Entonces... Os recomiendo, antes de nada Que uséis compartimentos Os explico Cuando lleváis vuestros grandes Si metéis todo en el bolso tal cual Lo más fácil es que lo perdáis Que os cueste mucho encontrarlo Entonces yo lo que os recomiendo Es que uséis Neceseres Para que Lo podáis encontrar todo mucho más rápido Estos dos son de Victoria Secret Como no Y... Y van muy bien Entonces los tengo En el bolso Y es fácil de encontrar Cuando llevo el bolso pequeño Lo que hago es... Uso un compartimento El pequeño Bueno, es grande, depende Lo meto Entonces... En el compartimento Encuentro todo Y el pequeño Lo meto tal suelto Entonces así puedo montar las cosas Esto cuando llevo el pequeño Entonces... ¿Qué es lo que no puede faltar nunca en tu bolso? Empezamos La cartera Nunca debe faltar O sea, siempre tienes que llevar la cartera Bueno, a no ser que te vayas a dar un paseo Pero... De normal tienes que llevar el DNI y demás La batería portable Siempre las lleva O sea, el móvil cargado Es imprescindible El móvil yo siempre lo llevo cargado O sea... Esta batería la compré en el... Alehop Y... Me dura dos cargas O sea, me dura dos días Las llaves de casa Si no, no puedes entrar en casa A no ser que haya alguien dentro Las gajas de sol Hombre... Imprescindible Los Airpods Eh... Son nuevos Y... También... Imprescindible Y un paquete de Kleenex Hombre... También imprescindible Y... También... Eh... Maquillaje El maquillaje Es... Necesario ya que... Bueno, a ver... No todo el mundo lleva maquillaje en el bolso Bueno, yo sí Porque... Me gusta retogarme Y depende de donde vaya Pues si tengo una entrevista de trabajo Si... Pues esté en el trabajo De cara al público Pues... Me gusta ir retocándome el maquillaje Ya que... Si estoy... De cara al público Me gusta tener una buena imagen Entonces llevo... Mi colonia Victoria's Secret Es la Bonchelle Esta es el formato de plástico Entonces lo llevo siempre en el bolso Siempre Nunca, 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 nunca No lo llevo en el bolso Luego llevo... La base de Sephora La base de Sephora Número 30 Ya os lo he dicho en varios vídeos Bueno... Y varias cosas El colorete El pintalabios El Rimmel MAC Y... Es muy importante Hidratarse las manos Siempre llevo... Este hidratante Lo voy cambiando, eh Pero yo tengo las manos... Bueno, llevo heridas Ya os explicaré en algún vídeo por qué Y... Me las tengo que hidratar mucho Entonces, ¿Cómo te tienes que hidratar las manos? Haces así Y ya está No hace falta que te hidrates cada 5 minutos Pero... 3 veces al día, sí Más o menos Y además Te deja un olor súper... Fresco Entonces... Súper bien Esto es lo... Lo... Lo imprescindible que tienes que llevar en el bolso A ver, si no quieres llevar maquillaje Se ha caído Si no quieres llevar maquillaje No es necesario O sea... Esto es algo... Opcional O sea... No... No nos pongamos aquí ahora Que todo el mundo tiene que llevar maquillaje en el bolso Entonces... Aparte de esto... Claro... Es muy importante hidratarse Yo siempre llevo agua Agua siempre Eh... Suelo llevar botellas más grandes Cuando llevo bolso grande Cuando llevo bolso pequeño, no Porque está... Es ideal para el bolso Agua Y... Yo voy mucho en metro Uso el metro siempre Una revista Eh... Me gustan mucho las revistas de novia Y... Los vestidos de novia, de fiesta Y todo esto me va mucho Así que... Vestidos de novia y revistas de novia Me gustan mucho Y depende de donde vaya Siempre voy con mi iPad Siempre voy con mi iPad Jeje... Así que... Me gusta mucho escribir Escribo mucho en el blog Y... Y bueno pues... El iPad Normalmente lo suelo llevar en el bolso Y ya estaría O sea... Lo esencial... Ya lo he dicho todo Así que... Deja tus comentarios Dilo que llevas tú en el bolso Si te ha servido el vídeo Y... Nos vemos en el próximo vídeo